El paro es un paro político. ...circulando a paso de hombre y ahora quedó varado. Sí, exacto, quedé varado acá. ¿Qué pasó que no hubo acuerdo con el gobierno? ¿Qué querés que te diga? Preguntale al gobierno. Preguntale a Cristina que viene de Roma. ¿No se ha acercado todavía nadie a venir a comprar algo? Bueno, así hubo una persona justo que ha llegado a hablar, pero... Creo que... Hoy va a ser la pobreza fatal, vamos. Es todo un problema de caja que tiene el gobierno. Seguramente la va a usar ahora para la campaña, ¿no? Es todo un problema de caja que tiene el gobierno. Seguramente la va a usar ahora para la campaña, ¿no? Generar este tipo de confusiones en un momento determinado y que no aporta absolutamente nada. Si la discusión es por las paritarias, mañana van a tener que sentarse a la mesa a volver a discutir el tema hasta que las velas no ardan. ¿Hace cuánto no nos atienden a ustedes? Tres años. Hace tres años que no hay ningún tipo de respuesta. Es raro que organizaciones de ultra izquierda apoyen, se mancomunen con sindicalistas que critican hace mucho tiempo y que rompieron los 90. En este marco nacional del paro de hoy, nosotros aquí estamos movilizando también en Mar de Ajó, adhiriendo a toda esa manifestación y esa bronca que llevó a que hoy estemos de paro, ¿no? Con todos los pedidos, toda la trascendencia que tiene esto. Nunca creímos que estos problemas se solucionan ni con sangre, ni con heridos, ni con muertos. Se soluciona inteligentemente y con políticas. Para mí los paros no llevan a nada, no suman, porque al final de cuentas no consiguen nada. En la época con los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba. En la época con los militares se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no? Hemos visto café abiertos en Chacarita, café abiertos y confiterías en la zona de Belgrano. Él tiene buen diálogo con los militares, tendrá buen diálogo con los trabajadores. ¿Qué pasa en la pizzería de la Avenida Corrientes, Gaby Sagordo? Nos desplazamos una cuadra del lugar donde estábamos anteriormente y en el recorrido que hicimos pasamos por varios locales gastronómicos de diferentes rubros, pero todos referentes a la gastronomía. Estaban todos con sus puertas abiertas. Sirve producir y lo único que daña siempre es al trabajador, porque el que se perjudica siempre es el que tiene que ir a trabajar. El paro es un paro político. ¿Política? Y bueno, la plata que nos debe creo que no es política. Y bueno, la plata que nos debe creo que no es política. Sí, hay paro, hay paro. No, yo no me adhiero al paro porque, bueno, mi sindicato no ha convocado, no ha convocado al paro y por eso estoy acá trabajando. Hay dos docentes trabajando también, ¿no? Hay dos docentes trabajando y va a haber docentes en el turno tarde también que no se adhirieron al paro. Mal, muy mal. Porque me agarra por dos, porque salgo de laburar ahora y después tengo que volver. Así que es todo un tema, no es la solución. Generando esta zozobra para que la población teóricamente se lleve un mensaje equivocado que a esta altura no se les lleva más. En ningún momento yo manifesté que yo había hablado con los militares. Yo dije que en aquella oportunidad, que este gobierno que dice que se aprecia de ser democrático porque ganó una elección hace tres años que no atiende al movimiento obrero ni le da la respuesta. En la época con los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba. En la época con los militares se conversaba. Sobre estos dichos, los que fueron publicados más temprano, Facundo Moyano en su Twitter dijo Si hubo un sujeto social víctima de la dictadura cívico-militar fueron los trabajadores argentinos. Quiero expresar un enérgico repudio a los dichos de Luis Barrio Nuevo sobre la relación del sindicalismo y la última dictadura cívico-militar. Segundo, dije que los militares habían escuchado y habían hablado a la dirigencia sindical en aquel momento. ¿Por qué? Porque acá en la CGT había tres, un milico de cada fuerza.